Esta es la Autovía del Cantabrio Aquí estamos, acabamos de salir del País Bajo, del Bilbao y estamos todos los que ya están encantados A la derecha, en la izquierda, el segundo externo Esta es la playa del jardinero, es una playa de lo bueno que tiene Cantabria, muy limpia, muy bien arreglada, está muy bien. Música Y hay pesca, hay pesca. Bueno, hoy es un día apropiado, es un día bueno. Esta es la maravuelta, todo bien, no hace maravuelta. Música 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 Música